Ya, ya pudo ¡Vamos! ¡Se va a caer! Era no tanta vuelta Ahí está ¿Eh? ¿Eh? ¡Hola! ¡Adiós, amigo! Saluden ¡Hola! Rami, tú también saluda Ahorita saluda ¡Hola! Estamos viendo a Jesús que parece un niño chiquito Con sus plantas Sí, con su pata de elefante Sí, con su pata de elefante que ahorita lo vamos a grabar ¿Cómo se mueve? ¡Espera, Jesús! ¡Jesús, Jesús! Vamos a ver, tú sigue caminando Tú sigue caminando Pero queremos ver cómo se mueve, ¿qué dijo? ¡Ajá! ¡Es ese, es ese! El que tiembla más ¡Uy! ¡Ay, esas también están bonitas! ¡Están bonitas! ¡Ah! Es mi primogénito Y así tiemblan las plantas Y así tiemblan más Y ahí están las plantas de la mamá ¡Viva! Y este es nuestro carrito ¡Oye, se está muriendo esta cosa! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo también baila! ¡Uh, bailan todas! ¡Bailan todas! ¡Bailan todas! ¡Voltea, voltea! ¿Dónde pagas? ¡Allá! Ok ¡Perfecto! ¡Eso es todo! ¿Por acá? El niño chiquito ¡No!